Lágrimas palabras, un desahogo la salida Entre besos y poesías el proyecto de mi vida Hoy me acompaña la melancolía Me pregunto como sobrevivir el día a día Como salir de la rutina que me aturde Y hacer para un lado aquello que me confunde Lágrimas palabras, un desahogo la salida Entre besos y poesías el proyecto de mi vida Hoy me acompaña la melancolía Me pregunto como sobrevivir el día a día Como salir de la rutina que me aturde Y hacer para un lado aquello que me confunde Atrapado, acorralado, mil veces intenté escapar No lo he logrado, ante el paso dejé huella Y también he tropezado, desde el estrado aún atado a mi tristeza Los ayer es mi palabra que no cesa y me regresan a esta vida Lágrimas palabras, un desahogo la salida Una herida y un tesoro por seguir de fin me imploro Basto pa' quienes me miran como estorbo Solo un sorbo de veneno Mi baúl se encuentra lleno Tengo lo necesario en estas calles donde entreno Me mantengo en pie y sé el sabor al empezar de cero El trayecto es largo pero sigo entero Lo que hice fue ya no lo espero Logré tocar el cielo tras besar la lona Que lo confiera está en mi sombra He vuelto y mi regreso los asombra La penumbra invadió mi rostro Verdugos de lo vi siguen mi rastro En este panorama tan abstracto Solo yo trato con el astro Apolo Todos vamos para el polvo Me gasto solo un segundo Sigo firme y no aseguro que mi alma vaga en pena Los del se ha vuelto quien me entrena y no me frena Yo lo puse y el destino no dispone piedra Sobre el camino ponme ¿Quién se me antipone en esta vida? Lágrimas palabras, un desahogo la salida Entre versos y poesías el proyecto de mi vida Hoy me acompaña la melancolía Me pregunto cómo sobrevivir el día a día Cómo salir de la rutina que me aturde Y hacer para un lado aquello que me confunde Lágrimas palabras, un desahogo la salida Entre versos y poesías el proyecto de mi vida Hoy me acompaña la melancolía Me pregunto cómo sobrevivir el día a día Cómo salir de la rutina que me aturde Y hacer para un lado aquello que me confunde Desde este lado el camino es más largo, es más pesado Donde el oxígeno se respira envenenado Y no es tanto por la contaminación Y la reacción del sistema y la traición Es mi devoción lanzar palabras al aire Comunicar y respirar en un ambiente más agradable Pero nadie aquí es confiable Cualquiera se te muestra amable Dale la espalda y te entierra un sable Te enreda en el juego un cable Pero esto es aceptable Porque lo que hacemos es rap notable Para ti inalcanzable Este es el camino de serpientes y espinas Por donde no caminas, pero opinas Este es el camino de lágrimas y heridas ¿Lo imaginas? Y hemos tocado suelocimas y te asomas En el interior de nuestra mente Entenderás por qué somos tan diferentes, tan eficaces Somos en las etapas, las fases superadas Gargantas dilatadas, los ensayos Después de elaborar, elaborar técnica Para la superación personal en métricas, metáforas Somos un panal, mil letras, las abejas Clavando aguijones en tus orejas Destrozando tu sentido auditivo Si quieres superarte, el esfuerzo requerido Da un paso atrás y has fallado Personas como tú, las he pago, las esquivo Veinticinco años, sigo vivo en este mundo tan podrido Mi clan muestra sentido al mayoreo A veces creo, que muchos quieren acabar con mi deseo Pero sus intentos fallarán Yo vengo con mi clan Los que entran y destrozan, no se van Asumen consecuencia Es nuestra presencia la que aboga En rima y flow que ahoga Láguen las palabras, un desahogo en salida Entre versos y poesías, el proyecto de mi vida Hoy me acompaña la melancolía Me pregunto, cómo sobrevivir el día a día Cómo salir de la rutina que me aturde Y hacer para un lado aquello que me confunde Láguen las palabras, un desahogo en salida Entre versos y poesías, el proyecto de mi vida Hoy me acompaña la melancolía Me pregunto, cómo sobrevivir el día a día Cómo salir de la rutina que me aturde Y hacer para un lado aquello que me confunde Yeah, yeah Es un gusto enorme rapear con el ESK El proyecto que empezó en el 2007 2012, seguimos en esto Off Record, el proyecto de mi vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!